Yo lanzaría un mensaje optimista que si las cosas se hacen con estrategia con un plan previo las posibilidades de éxito son muy superiores a si te dedicas a improvisar y no recurres a lo que tienes pensado según el plan previo me parece muy interesante el compartir experiencias con compañeros que te entienden con los que empatiza y que además te enseñan para mí es fundamental la capacidad de aprendizaje que tenemos todos y sobre todo si son ponentes de la categoría y de la talla de los que han venido aquí a Besin Retail pues espectacular